El cine ecuatoriano transita por un camino interesante hacia el mercado internacional. El Festival de Cannes, un evento cinematográfico de talla mundial, ya extendió su alfombra roja para nuestros cineastas. Hace algunos años estuvimos representados por Sebastián Cordero y su película Crónicas, que logró muy buenos comentarios de la crítica especializada. Este año, tres proyectos participaron en el mercado de Cannes y se abrieron una ventana muy interesante para el financiamiento internacional de sus películas. Los realizadores de estos proyectos nos cuentan sobre esta experiencia. Un Quito caótico regido por un dictador es el escenario donde se desarrolla la trama de Quito 2023. La ópera prima de Juan Fernando Moscoso y César Izurieta, jóvenes que han hecho del cine su vida y pasión. Su arduo trabajo ha dado frutos. Quito 2023 pronto será estrenada y su mejor carta de presentación es haber estado presente en el mercado de películas del famoso Festival de Cannes en Francia. Hace un año de amistad, eso pasó. Para mí realmente estar en Cannes realizando una muestra de mi película es un sueño hecho realidad. Entonces realmente se han cumplido muchas metas y estamos esperando que se salgan frutos de esto. El mercado de películas es una sección adjunta al festival, donde diversos realizadores dan a conocer sus proyectos a posibles financistas, compradores o distribuidores. Quito 2023 fue producida por Lorena Caicedo y estuvo entre las tres películas ecuatorianas seleccionadas para un screening. Una exhibición, muestra especial para compradores, distribuidores y financistas interesados en el film. Tuvimos muy buenas reuniones y se logró concretar la presencia de la película en distintos festivales, como el Festival de Trieste en Italia y el Festival de Torino, que estamos ahorita trabajando para mostrar la idea. Otra historia que fue exhibida en el mercado de películas de Cannes fue Feriado, de la cual se proyectó un fragmento de 15 minutos. Esta obra de Diego Araujo empezó como proyecto hace ocho años y se ambienta en 1999, semanas antes del feriado bancario en Ecuador. Es excelente que en este estado, digamos, en el que todavía no hemos terminado la película, tener la oportunidad de mostrarla en un contexto que es de industria, no es un contexto abierto al público. Feriado cuenta la historia de descubrimiento de sí mismo de Juan Pablo, un adolescente que está de vacaciones en una finca familiar, mientras el país sucumbe por la inestabilidad económica. Estamos muy contentos con los números, vinieron más de 20 personas. Hay que acordarse que es Cannes, que hay cientos de películas, además, películas en competición, fuera de competición. Hay una oferta enorme de películas. La presencia de estos proyectos ecuatorianos en Cannes fue iniciativa del Consejo Nacional de Cine, que por segundo año consecutivo llevó una muestra de nuestra cinematografía hasta este festival. No es solo la cuestión del prestigio, de haber tenido una película en Cannes o en Venecia o en Locarno o en Toronto. Es empezar a visibilizar el cine ecuatoriano en el mundo. Es, claro, es una excelente iniciativa del CineCine, porque a mí me parece súper importante el que el Ecuador, como país, tenga visibilidad en el resto del mundo. Solo sé que este lugar nunca tuvo sentido. Otro proyecto ecuatoriano que estuvo en Cannes fue el cortometraje ecuatoriano Cuando estalla la mañana, rodada en Barcelona, España, con la dirección del compatriota Pablo Arturo Suárez. A ver, Cannes es el festival más importante del mundo. Es realmente una experiencia increíble porque ves cómo funciona todo el sistema y la industria del cine. Entendí que no puedo ser como ellos, porque ellos no son lo que soy. En sus 12 minutos de duración, Cuando estalla la mañana, nos hace testigos de la huida y transformación de Bacán, un joven ecuatoriano que comete un delito. La proyección de la película en Cannes y que se pueda ver es muy importante, ya que le da una visibilidad al trabajo que uno está haciendo. Y eso permite que básicamente te posiciones y te vayas introduciendo en el mundo del cine como un autor o como una nueva voz de un nuevo cine desde el Ecuador. Este año el stand de Ecuador en Cannes fue uno de los más llamativos por su infraestructura con tecnología de punta y la valiosa información proporcionada de cada uno de los proyectos. Es el evento cinematográfico más importante del año. Es estratégico estar ahí. Es estratégico no solo para promocionar las nuevas producciones, las nuevas voces, las óperas primas de los cineastas ecuatorianos. Como afirma Serrano, la presencia de Ecuador en Cannes, además de promocionar proyectos cinematográficos, busca otros objetivos. Promocionar el país, el país como una posible locación de producciones internacionales de gran nivel. Eso es lo que se ha buscado. El apoyo que los cineastas ecuatorianos reciben ha hecho posible que estas, entre otras películas y cortometrajes, formen parte del festival de cine más importante del mundo y tengan la atención de un potencial mercado donde las obras ecuatorianas puedan mostrar el talento de nuestros artistas. Siempre piensas en ti, tío. Yo no quiero hacer esto, yo tengo miedo a lo otro. Si te bajas, estás solo. No, no quiero. No, 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 no.